No, no, yo voy a comprar contigo para... Ah, ok. Es que quiero comprar mi cola de vainilla ya. Ay, ay, ay. Es mi momento del día. El fin del día es cuando me tomo la coca de vainilla. Vemos One Piece entre todos. Mi momento del día es comiendo y viendo One Piece en la noche. Ese también es mi momento. Porque encima con coca de vainilla estamos todos y es stream. Ya chambiamos, o sea, a jugar. Ya, a disfrutar de la vida, ¿no? A disfrutar y ya también mucha chamba. O sea, a ver One Piece. Lo peor es que tú dices, bueno, voy a dejar de chambiar, voy a jugar One Piece. Y a veces lo streamiamos todavía. Hasta ahí chambiamos, gente, para que vean que sudamos la gota gorda. La gota gorda. No, como el vainilla de mierda, porque se levanta a las 5 en la mañana. Le van a meter su bolsa de cemento. ¿Qué es eso? De mierda todavía le dicen. Sí, sí. Laca. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Tranquilo. ¡No! No, no, no. Maija.